Con el permiso de la mesa y de mis compañeros legisladores, muy buenas tardes. Hace algunos meses, en la Amazonía brasileña, aproximadamente 2.5 millones de hectáreas fueron consumidas por fuego. Considerada como el pulmón del mundo, la selva amazónica absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono presente en la atmósfera, lo que ayuda a reducir la cantidad mundial de este gas de efecto invernadero que calienta el planeta. Todavía, hace algunas semanas, veíamos con horror los incendios forestales que consumían los bosques de Australia. Según las autoridades de este país, aproximadamente 10.3 millones de hectáreas y cerca de mil millones de animales murieron por estos incendios, causados en un 87% por actividades humanas. Este escenario es similar en nuestro país y en nuestro estado. En México, tan solo en el 2019 se suscitaron 7.410 incendios forestales, entre ellos 59 en Quintana Roo, en los que se atendió una superficie de 12 mil hectáreas de vegetación que fueron afectadas por los incendios, lo que trajo como consecuencia graves daños a la biodiversidad de flora y fauna. Si bien nuestro estado no fue de los más afectados por siniestro, sí fue el segundo a nivel nacional que tardó más tiempo en sofocarlos, con un promedio de respuesta de casi 10 días por incendio, lo que evidencia la falta de personal y equipo para combatirlos. De acuerdo a la CONAFOR, Quintana Roo cuenta con una superficie forestal mayor a 4 millones. De ese total, 3 millones 773 mil hectáreas son consideradas como superficie con vocación forestal, lo que representa el 84.68% de la geografía quintanarroense. Y de los cuales, y esto es muy importante, 40 mil familias basan su principal fuente de ingresos de las actividades económicas relacionadas a la explotación racional de estos recursos. Para grabar la situación, para este año, la CONAGUA pronostica que las condiciones anormales secas para la península de Yucatán, principalmente en Quintana Roo y Yucatán, incrementarán los riesgos de incendio, principalmente en los municipios del centro y sur del estado de Quintana Roo, como Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otompe Blanco. Por todo ello, la diputada Linda Cobos y su servidora presentamos este punto de acuerdo mediante el cual se le exhorta respetuosamente a las autoridades del gobierno del estado y de los municipios a fin de que se implementen campañas de información en los medios de comunicación dirigidos a la población o se fortalezcan los ya existentes a fin de prevenir incendios forestales en nuestro territorio. Y asimismo, se le exhorta a la Comisión Nacional Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se incremente el número de brigadistas y el equipo de insumos necesarios para el combate a incendios forestales en la temporada del año en curso en Quintana Roo. Compañeros diputados, nuestro entorno natural, junto con nuestra cultura, son las principales fortalezas que hacen posible que Quintana Roo sea el principal polo turístico del país. y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Cuidemos nuestros recursos y cuidemos a nuestro estado. Muchas gracias.